Aquí hay un volcente Seguro por el... No veáis lo que he pasado Hasta llegar hasta aquí ¡Hala! ¡A que me matan! Es que no veáis vosotros Con los niñitos de las bombas ¿Sabes? Bueno, pues aquí tenemos El siguiente boss Me ha costado llegar hasta aquí O sea, una auténtica barbaridad Estoy sudando y todo Habréis visto estos días Los vídeos de envidia y de ira Bueno, ahora creo que es codicia El siguiente Me ha costado llegar hasta aquí un montón Un montonazo Ah, bueno, antes de nada Un momentito, gente Porque no tengo salud Y vamos a... Vamos a subir de nivel Lo primero para pegar Todo lo que pueda Todo lo que pueda A ver, un momentito Podría comprar Salud y todo eso Pues bueno, en principio Vamos a ver A ver, equipar mejor ¿No tengo alguna mejora más? Ya está equipada Que no tengo más mejora Bueno Tenemos 2800 armas No sé si que Si subir más de nivel Vamos a subir un... Todo lo que podamos Hasta ahí Vale Vamos a subir un... Un punto más de fuerza Estoy subiendo eso O sea, estoy haciéndome una build de fuerza ¿Vale? Para pegar fuerza Entonces, nada Vamos a dar caña Antes de nada Voy a poner esto por aquí Espero que os estén molando los vídeos Bueno, ahí tenéis mis redes sociales El Twitter El Twitch Donde estoy haciendo directo Mientras que grabo esto Por otro lado lo vería Que estoy en YouTube Twitter, Instagram Y Facebook Y abajo tenéis Lo que podéis decir Y Warframe El clan de Destiny ¿Vale? El Twitter del clan de Destiny Y de Warframe Así que nada No me enrollo más Vamos a darle caña a codicia Que ya toca Llevo aquí 4 horas del tirón Pero bueno La verdad que Está mereciendo la pena Esos juegos me están gustando mucho Recordad que ha salido gratuito Este mes En PC Plus Y que el PC Plus Pillarlo por primer trato Pero entendían el arte ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos De la terrible envidia Que los ángeles les procesaban ¿Has visto pintar alguna vez A uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Estamos en un museo? Claro que la misión es lo primero Yo solo quería Hay gente que no sabe apreciar Las cosas buenas de la vida Avaricia mía por ti Avaricia Te doy la bienvenida A mi cámara del tesoro Por desgracia Olvidaste pagar la entrada Tu vida Ven a por ella Miserable Si te atreves Vamos allá A ver Un momento Un momento No te vengas arriba No te vengas arriba Hay que esquivar Hay que esquivar Hay que esquivar Y hay que esquivar Y hay que esquivar Bien Vale Ha empezado muy fuerte Eso no me gusta Un momento A ver A ver Tengo en el arma Robo de vida Vamos tú No creo que lo pueda hacer En el primer intento Porque tengo muy poca vida Y voy a morir En breve Me voy a morir En breve Pero bueno Me queda ahí Me queda ahí bloqueado Bueno Primer try Vale Esto era un poco Una toma de contacto Perdón Era un poco No lo veo complicado La mecánica tampoco La veo muy complicada Pero Hay que matarlo Y ya está No hago tanto daño Como me gustaría La verdad que He ido un poco En plan Spirit ¿Sabes por qué? He ido corriendo O sea No me para A explotar todo Ni a coger todo Ni nada Estoy yendo rápido Y porque la verdad Es que tenía muchas ganas De grabar esto Y así que nada Vamos a Ahora si tenemos curaciones Bueno Ahí la tenemos Avaricia Venos Ven para acá El secreto está en esquivar Y darle Esquivar Y darle Como veis Ya una vez que le cogemos La mecánica Está en el modo Intermedio No estoy en el modo Más chungo Y en el más fácil No estoy en el momento Lo que sabes A ver A ver No estoy en el momento 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 Otra bañera Vamos a Ojo Ojo Ahora sí me voy a meter vida No estoy en el momento No estoy en el momento Vale Vamos bien No estoy en el momento Vamos No estoy en el momento 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 Vale Bueno, pues ya, oye Nos le hemos tumbado rapidito, eh Segundo intento Ha sido el segundo intento Así que no está nada Nada, nada mal Nada, nada mal No a buen ritmo este juego La verdad que, o sea, bueno Luego se pueden volver a hacer las zonas Y coger cosas Y un par de más y tal Yo la verdad que no noto tanto Como me gustaría el Lo que es al golpear Pero sí, no está mal, eh No está nada mal Bueno, pues nos hemos comido a Maritia también No está nada, nada mal Nos hemos cargado a Maritia Perfecto Y veremos a ver qué nos encontramos ahora Pues nada, gente El vídeo lo voy a ir dejando aquí Voy a poner esto Vale Por aquí Para que me sigáis en mis redes sociales En el canal de Twitch Donde con los directos Sobre todo el lunes y martes Twitter, Instagram y Facebook Sobre todo estoy subiendo Warframe y Destiny Pero aquí estoy trayendo más cositas Y bueno He aprovechado que venía el plus gratuito En estos días En este mes Pues para grabaros Lo que he tenido muchas ganas Así que bueno Os voy a dejar un poquito con esto A ver qué nos dice Y ya el vídeo le dejamos Bueno, me va a dar otro poder Ahora me da el poder gráfico Me imagino Bueno Si os dais cuenta Lo que lleva en la espalda Es el arca de la alianza Con los ángeles Ahí con las Si no es el arca de la alianza Es muy parecido Así que nada Yo el vídeo le dejo aquí Vale Os iré trayendo más cositas Os iré trayendo más Más pecados Bueno, vamos a ver Os voy a poner vacía de tormenta Vale Y lo vemos Pulsa para hacer un ataque Con vacía de tormenta Vale El talismán me localiza Localiza El talismán del pecado Se pone Localiza No sé por qué se ha ido Ahora Vamos a poner la visión Del pecado más cerca Vale Bueno, pues aquí tenemos Un pecado cerca Así que nada Gente, lo he dicho El vídeo le vamos a dejar aquí Lo que no sé Cómo se ponía El Bueno, ahora al parecer No nos va a hacer falta Vamos a coger un tren No nos va a hacer falta El Lo de fuego No sé cómo se cambia Entre una subclase Y otra Pero será este El que no va a hacer falta Vamos a coger todo esto Muy contento De que esté este juego Yo voy a seguir un ratito más Ahora mismo Pues estoy grabando esto Estoy en directo Porque vosotros lo habréis resumido Y iréis viendo Pues con diferentes capítulos Yo os digo Que voy a grabar Lo que son los jefes Los pecados capital Ahí tenemos otro Así que nada El vídeo le dejo aquí Y seguiremos avanzando Un poquito más gente El vídeo le dejo aquí Dejadme un buen like Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos Muy, muy, muy Prontito Hasta el próximo pecado Que también le cazaremos Chao